Lorena Alfaro, un gobierno de resultados. La seguridad ciudadana es indispensable para mantener el orden y la paz que todos necesitamos para vivir a la pandemia. Este año impulsé el mayor presupuesto en materia de seguridad que haga peligro el municipio. Los avances concretos que alcanzamos tienen relación directa en la consolidación de una policía más honesta y confiable, con expedientes individuales que hoy nos permiten evaluar su trayectoria y permanencia en la institución. Para ser concluentes con la exigencia a la que son sometidos nuestros elementos de seguridad, hemos dirigido mayores recursos en la mejora de sus condiciones laborales, dotándonos de equipamiento necesario, capacitación y certificación que les permita desempeñarse con éxito en el ámbito de sus facultades. Este año logramos integrar a 95 hermanos policiales que han cumplido totalmente con las evaluaciones de control y confianza. La suma de todas estas acciones comienzan a visibilizar una mejora en los comportamientos de reportes y víctimas registradas, así como en la percepción ciudadana. Todo esto a pesar de los eventos tan lamentables que aceptaron a la ciudad, al Estado y al país en las semanas recientes. Este problema no es nuevo, se agregó en los años anteriores, presentando los picos más altos en homicidios dolorosos en 2017 y 2018, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Sabemos que falta mucho, mucho trabajo por hacer, pero estamos avanzando. De acuerdo con los últimos datos de la Escuela Nacional de Seguridad Pública Urbana Ejecutivo, publicada por el INEJ, durante el primer año de gobierno disminuyó el robo a casa habitación, la distorsión, el robo en calle o transporte público y el robo abierto. Mi gobierno sabrá reconocer el valor y el desempeño de cualquier procedimiento policial extrañando su enorme compromiso con los ciudadanos, pero será implacable con aquellos que presionen la confianza, incurran de abusos y desorden el cargo tan importante que se les ha conseguido. Desde aquí, va dando el reconocimiento a las mujeres y hombres de las fuerzas de seguridad que a diario protegen a las familias y las familias.